Amaneció, despierta la verde canción La armonía empieza a calentar Y con mis manos le doy para volar La sangre empieza a cantar Al compás de la vihuela Ritmo que sale a bailar Entonando melodía candombera Una canción despertó Y el milagro se desata De Andalucía llegó Bendecida por el río de la plata A la luna llegarás Despacito caracola Eterna será Así le late el calefón por el tambor Soy músico caliente que lo que da es lo que siente Tengo alma de poeta rioplatense españolita Solo el canto es mi capricho Con él quiebro cadenas Solo conozco la gloria disfrazada de seis cuerdas Gracias por ver el video